Qué bueno que ya se van conectando bandita, buenas noches, buenas tardes, noches Ahí está el trío, ahí está el pool Mi amigo José Luis Padilla, nos dice, ¿qué volás? Aquí andamos hermano, mira Y sí funcionó lo que voy a dicho Mira, y sí funcionó, Omarcito Omarcito, eh Las letras, las letras José Luis Padilla, ¿qué volás? Bienvenido hermano, acá andamos de nuevo, mira Víctor Cotizado, saludos desde Atilzapan, mucha suerte, gracias Víctor Qué bueno que te conectas hermanito A ver, nos damos el primer jueguito de Amelia, mira ahí ya Ya prendí un pool, a ver si Si cae la otra, a ver si cae la marrana Me estás deseando la mala suerte tú Eh, chinchilla, Héctor, nos dice hola mis pimbaleros favoritos, ¿cómo están? Estamos muy bien hermanito Contento de regresar a los en vivos Ahí está, empezamos bonito Ahí empezó Amelia, bonito más flaco Síganla, interpersonal Fernando, yo soy ¡Gracias!